Y sé que yo notaba tanto en el diario como en algunos graphs de los noticieros que lo han criticado mucho Macri, hasta la forma de bailar que tuvo anoche, no es común que eso suceda, tan rápidamente le pueden pegar a un candidato por su discurso, por su forma de bailar, por diferentes cuestiones, ya he notado una actitud hasta de rechazo, ¿cómo se lee eso? ¿Por qué no les ha hecho caso en cosas que el grupo le dijo? Lo castigan un poco, pero después lo van a reivindicar. El grupo le dijo que se juntara con Maza. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Durán Barba lo convenció de que no lo hiciera, que tenían que ir por el lado de la supuesta pureza, imaginate neoliberalismo, hablando de esa palabra pureza, el neoliberalismo que directamente es una idea, que asesina a las personas, que las mata, de hambre, de postergación, de fracasos para la gran mayoría. La élite, por supuesto, a la que lo pondría él, va bien. Pero me parece que no fue obediente y que entonces le van a pegar por unos días, o sea que se va a pegar un susto grande. Pero ya no tienen a otro. Al recuperar a Maza no podrían, ya no hay caminos a recorrer. Entonces, esto es pegarle un sopapo, como diciéndole esto es por idiota, como cuando se enoja a un poderoso con quien siente que está a su servicio, pero de repente no fue obediente en algo puntual. Quiso jugar un poquito por sí mismo y lo cierto es que le salió muy mal. Lo ubicaron, claro. Le salió muy mal, además, ir con Rodríguez Larreta, que es un chanta feroz, y no con Miquetti, que ahora se ha devaluado por los disparates que ha dicho, por las cosas, las macanas, de participar de la mentira general. Pero cuando tenía que decidir, Miquetti estaba bien. Miquetti hubiera ganado en primera vuelta, creo, Diego. En cambio, yo pienso que sí, que tenía mucho más chance. Rodríguez Larreta es un chanta, la gente lo ve. Es una persona que resulta lamentable a los ojos de cualquiera que quiera un poco de eticidad y un poco de criterio en el manejo de la cosa política. Por consiguiente, Macri se perdió eso. Después no se junta con Maza, como le ordenaba la gente del Grupo Clarín. En fin, son muchos desajustes que se produjeron. Yo no he visto todavía eso que me contás, pero ya me lo habían comentado. Y anoche sí había un título en el que hablaban del ridículo paso de baile, vuelvo por el estilo. Exacto, tal cual eso es. Lo criticaban por la forma que tenía de bailar, cuando ni siquiera en las tres o cuatro últimas elecciones que fue donde impuso... Pero era la primera vez que lo ven bailar. Claro, exactamente. Ya lo había impuesto antes el baile, nunca lo habían criticado. Ahora él ya reproduce lo que había hecho anteriormente, no es nada nuevo. Y ahora lo critican y antes no. Pero es un título de TN directamente. A mí me mostraron algo en un celular y ya me pareció un poco mentira. ¿Pero es TN el que escribió eso? Sí, sí, es TN, en un graf de TN. Qué bárbaro. Bueno, pero es parte del grupo y parte, decíamos, del correctivo que le van a aplicar durante unos días. Un correctivo para que aprenda y las próximas instrucciones las tendrá que seguir al pie del cañón. La próxima reunión de Macri, en privado o pública, lo que sea, tiene que ser con Mañeto o con un referente directo de Mañeto que le diga los pasos que tiene que dar porque la situación se les ha complicado muchísimo. Y esto es lo que determina que ya el proceder de ellos sea el de quienes perdieron los estribos por completo. Víctor Hugo, muchas gracias por estos minutos. No te queremos robar más tiempo. Para nosotros siempre es un honor poder hablar con vos. Dijimos, en serio, lo principal era brindarte nuestra solidaridad, nuestro apoyo total y absoluto. Y saber que siempre estamos con vos, que somos muchísimos los que creemos en estas convicciones, en estos ideales y por eso seguimos siempre hacia adelante. No aflojes vos tampoco y seguís siendo, como decía René acá, hace un ratito el número uno lejos. Bueno, un abrazo para René, para vos, para el equipo de producción y la certeza, esta charla la mantenemos de nuevo cuando quieras. Un abrazo. Un abrazo grande. Víctor Hugo Morales, hablaba.